¿Cómo has visto la preparación de las chicas para el certamen? En realidad, las chicas están bien preparadas ya para lo que es el certamen. Han tenido clases de oratoria, autoproducción, pasarela, postura. En realidad, un boquete súper completo que se les ha ofrecido a la municipalidad para las chicas también. Ya están preparadas, obviamente que siempre con un poco de nervios, pero durante las clases se les ha enseñado a que pierdan ese temor, así que ellas están preparadas ya para el certamen. ¿Las chicas de qué sectores son? Tenemos de todos los sectores, tenemos de Papalibre, de Quequete de Pampa, de Chancayillo, en realidad del mismo Chancay, del puerto de Chancay. Hemos buscado, bueno, la municipalidad se encargó de buscar chicas que representen a cada lugar para que sea un certamen bonito, un certamen completo, ¿no? Que no solo haya chicas de Chancay, sino que también la gente de alrededor puede participar. Claro, ¿la ves entusiasmadas? Muy entusiasmadas, están emocionadas, están felices, ya quieren que llegue el día, se mueren de nervios, pero igual yo trato, como pueden ver, trato de darles la seguridad. No me siento en las sillas ni nada porque me gusta estar con ellas adelante, acompañarlas y darles la seguridad mayor para ellas. ¿Y cuando tu persona también es el segundo año consecutivo? Sí, es el segundo año consecutivo. Bueno, yo preparé a Charlotte Valencia, solo la preparé a ella como candidata y al parecer a la municipalidad le gustó el trabajo que realicé, así que me contactaron el año pasado. Y como pudieron ver, salió muy bonito en cuanto a escenario, decoración, de todo eso, también lo veo yo de la mano de la municipalidad y la preparación de las candidatas. Así que este año no dudaron en llamarme. ¿Tú también trabajas en Wilax, ¿verdad? Así es, yo soy conductora de televisión, trabajo actualmente en Wilax, en el blog de Karina. Así que justo ahorita tengo que ir volando porque a las 2 empieza el programa y es en vivo, así que no puedo llegar tarde. ¿Usted es la invitación a la ciudadanía de Distrito de Chancay para que participe? ¿Puede ser también el día 26? Claro que sí. Invitar a toda la población de Chancay, alrededores, a toda la gente de Quepepampa, de Pampa Libre, que vengan, que acompañen a las chicas que están muy bellas y están muy entusiasmadas de participar este 26 de noviembre en el frontis de la municipalidad. Vamos a tener un show súper bonito, así que no se lo pueden perder. ¿El jurado? ¿En cuánto es jurado? No tengo idea de quién es el jurado, el jurado no se revela hasta ese mismo día, es sorpresa. Pero sí, no es nadie de Chancay ni de Huaral.